Buenas tardes, mi nombre es Leticia Mora Nieto, soy representante de la Red de Madres Buscando a Sus Hijos. Soy madre de Georgina Ivonne Ramírez Mora, que fue víctima de desaparición más de dos años y terminó en feminicidio en manos de su expareja, de un hombre que uno pudiera señalar como un buen partido, con muchas buenas características, pero al fin y al cabo un hombre criminal, un hombre que fue muy celoso, muy posesivo y eso es una alerta para todas las madres que están viviendo esa situación. Tenemos que estar alertas a que sea el mejor de los hombres que creamos nosotros, pero tenemos que estar alertas en cuanto a su carácter, porque ahí puede venir el feminicidio. Se debe de hacer una justicia ejemplar. Aquí nos damos cuenta que cualquiera dice, yo le pego, yo la mato y no pasa nada. Necesitamos tener una justicia ejemplar, una sentencia que quede grabada. La mayoría de los que están pensando en asesinar a una mujer, al menos que lo piensen un poco y digan, si yo mato a una mujer, sí va a pasar algo, sí me van a condenar, algo que ellos sientan que sí va a pasar. Porque ahorita lo que está pasando es, dicen, yo mato y no pasa nada, yo me escondo y la justicia no va a hacer nada, no me va a buscar. Eso es lo que también es parte de que sigan pasando estas cosas, que los ministerios públicos estén bien fundamentados con todos los recursos que necesitan, como tener patrullas adecuadas, tener las computadoras necesarias, tener los suficientes ministerios públicos para que puedan atender los casos con más seriedad. Un ministerio público que lleva 800 carpetas no puede atender los asuntos como debe de ser. Es una lamentable situación donde nos estamos viendo muy rebasados. Necesitamos más ministerios públicos, necesitamos policías de investigación con el equipo suficiente, con las patrullas, con las latinas. Gracias.